Estuvimos en el acto de asunción de la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados Públicos de Corrientes. Vamos a empezar un nuevo periodo por cuatro años, esta nueva Comisión Directiva. Esta Comisión Directiva se ha renovado en un 70% y como siempre la mayoría está conformada por mujeres. Entonces, esto trae aparejado mayor obligación, mayor compromiso con los afiliados, su grupo familiar y por ende de toda la ciudadanía de Corrientes. Hay proyectos muy puntuales por cumplir. Sí, efectivamente, proyectos dos que se deben cumplir sí o sí, que es el polideportivo y el más importante para la gente del interior, el de albergue, para toda la gente del interior. Que ese albergue en este momento puedo decir que ya está construido en un 50%. El polideportivo apunta a poner la piedra fundamental, seguramente. Lo vamos a hacer en el mes de enero. Ya estamos todos listos porque lo mío no es solamente poner la piedra fundamental, lo mío es el comienzo de la obra y que menos quizás para el próximo año tener completo esos dos anhelos soñados hace muchísimo año y que está en la vida de todos los empleados públicos. A pocas horas de la Navidad, le pido una reflexión para sus afiliados. Difícil esta Navidad, significa reflexión, pensamiento. Yo le pediría el pensamiento, pero a todos, a todos los argentinos y quizás un poquitito más allá. Los momentos difíciles pasan porque queremos vivir y creo que entre todos, todos pero todos, debemos hacerlo más fácil. No solamente para uno propio, porque ver la felicidad de un abuelo, de un vecino, de esta persona que está aquí hoy conmigo, es lo máximo, es lo maravilloso y que nos va a permitir crecer como persona y como argentino. Y creemos que lo merecemos.